Ya tenemos el tema al que vamos a hacer en instrumental. Es una salsa. Empezamos con las congas y los bongos. Luego entra la cáscara del timbal y el guiro. Ahora vienen las maracas. Llegó el piano. Contra campana de timbal y campana de mano. Esto se pone bueno. Ahora entran los trombones y trompeta. Y con el bajo entró toda la orquesta. Música 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 Música